de calzado en Ross. Gracias por continuar con nosotros, yo soy Jorge Miramontes. Le pregunto, ¿a quién no le gustaría ser millonario? Le digo esto porque el solteo de los megamillones alcanza hoy 640 millones de dólares nada más. Por cierto, un premio sin precedentes a nivel mundial. Y es nuestro compañero Moisés González que nos muestra cómo se vive esa fiebre de lotería acá en Los Ángeles, California. El señor Rubén Villavicencio no puede evitar sonreír al imaginar la cantidad de sueños que podría ser realidad si esta noche logra pegarle al gordo. Son 640 millones de dólares los que hoy están en juego en el sorteo multiestatal Megamillones, el mayor monto en toda la historia. Compartiría, compartiría con mi familia. Una casa y un convertible. Comprarle casas a mi familia también. El mayor premio anterior fue de 390 millones en marzo del 2007 y se dividió entre dos ganadores, uno en Georgia y otro en New Jersey. El ganador más reciente fue un residente de Georgia, quien el 24 de enero ganó 72 millones. Yo creo que me volví al loco al momento. No sabría qué hacer. Pues dejar de trabajar porque es lo más que todos queremos, dejar de trabajar y pues para vivir mejor con toda la familia. Quien gane podrá optar por cobrar una sola suma, que sería aproximadamente de 489 millones después de restar impuestos o solicitar pagos diferidos durante 26 años, con poco más de 20 millones anuales después de impuestos. La posibilidad de ganar es aproximadamente de uno en 376 millones, pero esto no le importa a los miles de compradores, ya que el simple hecho de tener su ticket en las manos les da esperanza y les produce felicidad. Todos estamos muy emocionados, contentos. Estamos todos de guau, ¿se imagina si me sacaron su peloto? La probabilidad de que le caiga un rayo, lo canonicen o se convierte en astronauta es mucho mayor a que esta noche se gane la lotería, pero no es imposible. Así es que vaya pensando qué le gustaría hacer si gana con tanto dinero. Desde Los Ángeles, Moisés González, Noticiero Estrella TV.